Hola amigos y amigas, hoy voy a mostrarles una forma práctica de peinar a nuestras niñas Lo primero que hicimos fue hacer unos rizos antes Ahora lo que vamos a hacer es un medio recogido en los laterales y parte superior Bueno, empezamos por un lado, utilizando una peineta de cabo Trazamos unas líneas, recogemos unas líneas de cabello, más o menos de un centímetro de ancho Y vamos a torcerlas, vamos a torcerlas, a torcerlas Y vamos a llevar la tira de cabello a un extremo para cogerla con un ganchito Para este peinado vamos a utilizar laca No queremos que se vea húmedo, entonces no utilizamos gel, simplemente laca Cogemos la tira de cabello y hacemos un torcidito Y la enrollamos el cabello hasta llevarlo a donde lo estamos recogiendo Ahora la idea es tomar el cabello del otro lateral y ponerlo encima de donde tenemos esos ganchos Porque necesitamos esconderlos Vamos a utilizar unos ganchitos más abiertos, se llaman horquillas Vamos a ir cogiendo mechón por mechón, podemos hacer bucles, podemos hacer nuditos, podemos hacer torcidos En este caso estamos haciendo unos bucles, estamos haciendo unos nuditos para sostener el cabello Entonces aplicamos laca, ahí está el nudito y lo sostenemos con una horquilla La idea de este cabello es que no se vea tan tensionado Entonces que se vea como un peinado o despeinado No tanta laca, no gel, que se vea muy suave, muy casual Bueno y así seguimos recogiendo pedacitos y pedacitos de cabello Y dándoles la forma, llevándolos a la parte de atrás Los sostenemos con ganchitos Gracias Y para finalizar le ponemos un toque decorativo En este caso pusimos un ganchito Espero que les haya gustado nuestro peinado Y nos vemos en un próximo video Aquí tenemos nuestro resultado final Gracias 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 Gracias